Mark ya está preparada para conocer una pareja muy especial, la de Adai, este niño de 6 años con autismo y muégano, su perro de asistencia, que ha hecho que la vida de la familia de Adai sea mucho mejor desde que llegó. ¡Hola! ¡Hola, Vanessa! ¿Qué tal? ¡Hola, Adai! ¿Y quién es este perrito tan guapo? Se llama Muega, ¿no? ¿El nombre de dónde viene, Vanessa? Creo que es un postre mexicano, si no me equivoco. Un dulce, que eres dulce, se le ve. Sí, muy bien. Vanessa, veo que vais los dos, tanto Adai como tú, agarrados al perro, ¿no? Sí, bueno, yo voy controlando a muégano, dándole órdenes y Adai va atado a él para que no se escape, digamos. Es lo que pasa que, bueno, los paseos sin muégano, iba agarrado de la mano, pero se escapaba, cruzaba la carretera, los paseos sin muégano antes era imposible. Pues va agarrado porque si Adai sale corriendo, muégano, se tumba al suelo y impide que salga corriendo. Entonces, ya él ha entendido que por mucho que corra no va a ir muy lejos, entonces... Se sigue el ritmo del perro, ¿no? Por eso va atado a... A él. Al perro. Bueno, Vanessa, que nos hemos quitado ya los abrigos, aquí estamos más calentitos. ¿Cuántos años tiene Adai? Adai tiene seis años y medio. Él tiene TEA, Trastorno del Espectro Autista. ¿En qué le afecta a él a su desarrollo? Bueno, pues a Adai le afecta más que nada la comunicación y, bueno, aparte de TEA también tiene retraso madurativo. ¿Y cuándo te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando? Alrededor de los doce meses aproximadamente me doy cuenta que algo en su desarrollo no iba bien. Yo tengo una hija mayor y, bueno, lo comparaba mucho con ella. A mí me decía, hoy ya con este tiempo él ya tenía que hacer esto y demás. Y, bueno, sobre los quince meses aproximadamente, en una revisión de niños sanos, ya ahí pues ya me dijeron que tenía retraso madurativo y posible TEA. A partir de ese momento, ¿vuestra vida cambia? Sí, totalmente. Yo me la pasaba las horas mirando por internet porque sí es verdad que el autismo para mí era un poco desconocido. Investigando, terapia y ya se volvió nuestra vida él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo llegas tú a pensar que a lo mejor un animal le puede ayudar en su desarrollo? Yo soy amante de los animales, me encantan los animales, ¿no? Es verdad que buscando información en las terapias, pues siempre me habían llamado la atención las terapias con animales. Y una vez una conocida y me comentó que existían perros de asistencia y demás, que yo no lo sabía, lo desconocía, porque un amigo suyo había solicitado un perro de asistencia para su hijo. Me contó, ¿no?, lo que estos perros son capaces de hacer por nuestros niños y demás. Me gustó la idea. Yo tengo un chihuahua que se llama Lola. Y a Day, si es verdad, pues que, bueno, a Day tiene muy poco contacto visual, pero si es verdad que a la perrita siempre le sigue mucho con la mirada, le sonríe. Entonces vi yo ahí que esto podía funcionar. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con ellos, me hicieron una entrevista para ver un poco las necesidades que tenía Day. Y lo valoraron a él y seguimos para adelante, lo solicitamos, reterro de asistencia. A partir de ese momento comienza un proceso. Te pones en contacto con la asociación, la asociación lo valora. Es más que nada buscar las necesidades que él tenga, ¿no? Nuestra necesidad principal era que estábamos muy preocupados cuando salíamos a la calle y a Day se escapaba, se soltaba de la mano y cruzaba la carretera o porque no entiende de peligro. Entonces era nuestra mayor preocupación, la verdad. También a Day, a nivel sensorial, tiene mucha alteración. Es increíble porque si yo decirle nada al perro, lo escucha llorar, se sube, le da besos en la oreja y él se calma. Lo tranquiliza. Sí, lo tranquiliza un montón. ¿El perro se ha adaptado a la vida de Day? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que lo tienes? Lo tenemos desde finales de junio aproximadamente y la verdad que de primera hora muy bien. ¿Tú has notado algún cambio desde que lo tenéis? Sí, claro. Verá, un cambio más que nada es eso de que ahora, por ejemplo, podemos ir a comprar, por ejemplo. A Day se la pasaba corriendo para arriba y para abajo, tirando todas las cosas que había en su paso y gracias a Moigano va agarradito a Moigano y estupendo. Y si es verdad que también estamos notando mucho, que nos está ayudando, es las esperas. ¿Quién espera? Así espera. Estamos en el médico en cualquier lado. Gracias. Y es que antes imposible. Es que antes, bueno, se iba para todos lados, lo tiraba todo. Bueno, increíble. Así que gracias a Moigano, sí. Vanesa, ¿en la actualidad Moigano tiene un instructor? Bueno, se diría que yo y mi marido, porque la asociación nos da a nosotros como una formación para nosotros seguir su adiestramiento. ¿Hay algún tipo de seguimiento más del perro? Sí, claro. Digamos que la vida del perro de trabajo dura unos nueve o diez años y durante ese tiempo dos poines están todo el tiempo con nosotros. Marina, que ha sido su adiestradora y es la veterinaria de la asociación, viene a revisarnos a que todo esté bien y demás. Pues genial, ¿está por aquí? ¿Has quedado aquí con ella? Sí, sí. Ah, genial. ¿Vámonos a buscarla? Venga, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! Mira, aquí está Marina. Hola, Marina. ¿Qué tal? Qué alegría conocerte. Mira. Encantada. ¿Qué tal? Y viene muy bien acompañada, además. ¿Este quién es? Este es Tequeño, que está en su última fase de entrenamiento para ser futuro perro de asistencia también, como Moigano. Bueno, Marina, tú eres la encargada, bueno, veterinaria, instructora de Moigano. Una de las instrucciones, sí. ¿Cómo ha sido el entrenamiento de Moigano? Moigano, la verdad es que ha sido un perro muy bueno desde el principio. Tiene un perro muy centradito, que le encanta trabajar y que ha vinculado súper rápido con Adai. Moigano lleva muy bien la forma de ser de Adai y a Adai le encanta a Moigano, con lo cual nos lo han puesto muy fácil. ¿En el caso de Adai viste claro que necesitaba un perro? Sí, en el caso de Adai yo creo que en la entrevista comentando sobre todo el tema más de fugas y que es verdad que los peligros de seguridad vial eran altos. Simplemente por el hecho de la seguridad vial ya era un factor súper importante para decidirnos en que tuviera súper rete de asistencia, aparte en todo lo demás que le ayuda en el día a día. De hecho, tú le haces un seguimiento de por vida al perro. Exacto, nosotras venimos en los primeros seis meses una vez al mes y luego venimos cada seis meses. La familia en este caso, Vanessa, el papá, su otra hermana, también se han tenido que acoplar a Moigano. Al final es un ser vivo más en la familia, es una logística más en el día a día, hay que sacarlo a pasear, no solo puede estar trabajando, necesitan sus pasos diarios, sus tiempos de ser perro. ¿Estás contenta con esta familia? ¡Hombre, vamos! Contentísima. Mi Moigui no podía ir al mejor sitio. O sea, al perro se le ve feliz, ¿verdad? Ya veis que se lleva muy bien. ¡Venomenal! Bueno, Vanessa, ¿tú qué recomendarías a las mamis y a los papis que te estén viendo y que a lo mejor tengan en casa un niño también con trastorno del espectro autista? A que se anime a que tengan un perro de asistencia. Verán, si es verdad que los animales te tienen que gustar también, porque este es un perro de asistencia, pero también es perro y necesita sus paseos. A nosotros, la verdad, que nos vienen muy bien los paseos, porque si es verdad, que mientras que estamos paseando con el perro y echamos los parques de perros y demás, pues queda que no estamos todo el tiempo ahí con Adán y que eso también nos ayuda a nosotros. Animo a la familia que por lo menos que se informe y que miren que le puede ayudar un perro de asistencia. Bueno, Marina, claro, ¿qué sucede cuando un perro se jubila con él? Se da la adopción y lo más habitual, obviamente, que después de tantos años juntos es que se quede con su familia usuaria. No sé si eso lo has pensado tú en ese momento. Hombre, Moiga no se queda con nosotros, vamos. Yo no me tengo que pensar nada. Si tuvieras que definir con una palabra lo que os ha aportado el perro, ¿qué dirías? Bueno, una vez más, en Patas Arriba, Vanessa, Marina, hemos demostrado que los animales ayudan a las personas. Les hacen una vida muchísimo más feliz y que al final los necesitamos también. Muchísimas gracias a las dos por el testimonio. Me despido de estos dos angelitos en forma de perrito y, por supuesto, de este gran ángel que tienes tú. Adiós. Muchas gracias. Si a ti también te pasa por la cabeza hay cosas que se hacen y no se piensan y tú eres una de ellas. Hola, vengo a presentaros a mis dos grandes compañeras.